Municipalidad de Abancay entregó reconocimiento a ingresantes de Beca 18. Municipio Tamburquino también reconoció esfuerzo de jóvenes. La Municipalidad Provincial de Abancay, conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Tamburco, realizaron la ceremonia de reconocimiento a los alumnos que con su esfuerzo lograron ingresar a las mejores universidades del país a través del programa nacional Beca 18. Para Orgullo de la Región Apurímac, esta vez lograron becarse un total de 127 jóvenes, entre mujeres y varones de la provincia de Abancay. El reconocimiento a los estudiantes se realizó mediante resoluciones de alcaldía, en el cual se expresa la felicitación por el esfuerzo desprendido de los alumnos para hacerse acreedores de este programa nacional de becas y créditos educativos. Pronavec es una entidad encargada de otorgar becas y créditos educativos a personas talentosas, bajo estándares de calidad, para formar capital humano, con enfoque de inclusión social. La ceremonia de reconocimiento se desarrolló en la Casa de la Cultura, el día miércoles 29 de abril, con presencia del regidor Agustín Helguera Hilares, la regidora Andrea Calderón Amézquita, el alcalde de Tamburco, Raúl Peña Sánchez, la especialista en becas de la provincia de Abancay, señora Mayra Martínez y Pensa, y los beneficiarios de este importante programa. En primera instancia tuvo la palabra la regidora Andrea Calderón Amézquita, quien felicitó a los becarios por haber logrado alcanzar uno de los objetivos fundamentales para profesionalizarse y contribuir en el desarrollo de la región y del país. Yo les doy la bienvenida y les felicito a cada uno de sus personas de ustedes, y a cargo también del señor alcalde, el señor José Manuel Campos, que los felicita a cada uno de ustedes, a seguir adelante y a proyectarse en la vida, con un propósito, como somos jóvenes estudiantes, lleguemos a lograr algo bueno en el futuro, en beneficio, no de nosotros, sino de ver crecer el Perú que está en sus manos de ustedes. Continuando con el desarrollo de este acto, la especialista en becas de la provincia de Abancay, señora Mayra Martínez y Pensa, detalló el proceso de adjudicación de becas a los 127 alumnos, que gracias al estudio constante, ahora podrán cursar estudios superiores de forma gratuita. Por diferentes criterios, criterio de notas, de primero a quinto de media, criterio del CISFO, de lo que es condición económica, pobre o pobre extremo, lo que es el examen que ustedes dan para la universidad o el instituto de puntaje que sacan, también priorización de distritos pobres, entonces son diferentes criterios que se usan para validar a nivel nacional también. Y ahora estamos con los resultados, y es por eso que ustedes están aceptados acá, cada uno de ustedes, pues, siendo beneficiarios de lo que es beca 18. Ahora en este proceso, ellos acá presentes, ustedes ya firmaron toda su carta de aceptación a la beca, y tan solo están en espera de lo que es la resolución para la adjudicación de becas. Una vez dado esto, ellos procederán, pues, a viajar a sus distintas universidades e institutos para iniciar sus estudios. A su turno, el alcalde distrital de Tamburco, Raúl Peña Sánchez, manifestó su complacencia con los estudiantes abanquinos, que demuestran que a base de esfuerzo y dedicación se puede lograr grandes cosas, y ahora depende de cada uno de los becarios para hacer realidad sus sueños. Tanta satisfacción siento al ver a todos ustedes juntos, con la esperanza de que mañana habrá un futuro mejor para ustedes. De ustedes es el futuro de Apurímac. Sé que hay muchas lágrimas que muchas personas derramarán al partir, pero esas lágrimas serán de emoción y de alegría, porque veremos entre pronto muchos jóvenes en universidades, nacionales, particulares, institutos, de toda índole. Eso revolucionará, entre poco, nuestra historia. Y en la mano de ustedes está, pues, encomendado el futuro de Apurímac, de Abancay, de mi querido distrito de Tamburco, que aún menos somos pocos, pero con gran satisfacción quiero decirles como autoridad que me siento muy orgulloso de ustedes. Sé que es un momento de alegría y de tristeza porque saldrán de nuestras tierras. Y gran satisfacción de ustedes. Querida década de 18 y felicidades para todos. En palabras centrales, el regidor Agustín Elguera Hilares, en representación del alcalde Manuel Campos Céspedes, reiteró su felicitación a los becarios, que ahora tienen la oportunidad de profesionalizarse en las mejores universidades del país y con ella, de seguro, contribuirán al desarrollo de nuestra región. En representación del señor alcalde, permítanme expresar la felicitación a este grupo de jóvenes abanquinos, de la provincia de Abancay, que van a tener la oportunidad de dirigirse a diferentes universidades del país después de haber logrado una beca. Una beca que les permita profesionalizarse como tal, que les permita acceder o adoptar a un título profesional que posteriormente será el cartón de presentación y lograr objetivos para ustedes, para su familia y para la región. Como lo ha mencionado la coordinadora de PRONADEX, este ha sido todo un proceso y en ese proceso seguramente hay que tener que pasar noches en vela, estudiar más y también hay que expresar el agradecimiento a vuestros padres, porque estoy seguro que ellos han sido los motivadores para que logren este propósito de esta beca. También están involucrados vuestros profesores y por ello también permitan me felicitar. Una vez profesionales, tengan la oportunidad de ser parte del engrandecimiento de nuestra región. Tras estas palabras, las autoridades de Abancay y Tamburco procedieron a entregar los reconocimientos, congratulando así el empeño que le puso cada joven para lograr esta beca que garantiza sus estudios superiores. Tras el reconocimiento, el acto protocolar se vio deleitada por sendos actos de los becarios. En primera instancia, un poema por parte de la señorita Neirut Huamaní Taipe, destacada beneficiada de beca 18. A continuación, se dieron las palabras de agradecimiento por parte de los alumnos hacia las autoridades que estuvieron presentes en dicho evento. De esta manera, la comuna local ratifica su compromiso con los estudiantes de diferentes instituciones educativas, porque ellos forman parte del presente y futuro de nuestro país.